Ahora estamos en un lugar con un sol maravilloso Mira esas nubes hermosas En un lugar muy alejado del mundo Estamos en verano Mira esos árboles son nueces Puedes apreciarlo Estos árboles ahora en verano están verdes Pero después cambian a rojo Luego a marrón Y después no queda nada Hasta el próximo año Mira esas maravillas de nubes Ves las nueces Son nueces Castañas Todo Todos los árboles Todos hasta el fondo Ves Todos esos que están hasta el fondo Son nueces y castañas Mira esa maravilla Hasta arriba Son árboles que tienen más de 100 años Este está empezando a cambiar de color ¿Ves? Mira estoy en una calle muy transitada Casi no hay bulla Casi nadie toca la bocina Hay silencio total Miran las personas Que hacen como si fueran pajaritos Y botan burbujas Por fiestas Hacen muchas fiestas Sigo caminando Mira ese cielo Hermoso Los árboles Flores 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 muy hermosas Mira este jardín Gente que ama La naturaleza Y las flores Escuchas que no hay nada de bulla Muy poca gente hace bulla Más flores Más flores Más flores En cielo hermoso Azul Y sigue los árboles De almendras Mira Hermoso Mira por acá Paz total Paz total Madre grita No hay perros en la calle No hay niños en la calle Más árboles Más árboles Más árboles Más árboles Mira este auto Es un lugar Es un lugar de mucho dinero Donde no hay problemas económicos No hay ladrones Gente educada Civilizada Más flores Puras plantas Puras plantas hermosas Bueno Espero que te hayas relajado Con este espectáculo Con este espectáculo De la naturaleza Que es tan bello Con estos árboles Sanos Son hermosos Hermosos Que tengas dulces sueños Que tengas dulces sueños Arreos Termas Más líquidos Más líquidos Gracias.